Hola gente, muy buenas, bienvenidos a Gunger Games, a otro vídeo de Deus Ex y ya cambiando de zona. Ahí en París estamos. Bueno, esto está plagado de tíos de Majestic 12. Y bueno, podemos bajar por aquí, se monta cargas o lo que sea, o bueno, si no queréis gastar se puede bajar por aquí, aunque no usaremos un poco de daño, te valemos las paticas, amortiguar un poco. Disculpe, se ha quedado en las bombas. Claro, gato. Y bueno, ahora vamos a hacer una misión secundaria. Algo absurda. Tenemos que salvar gatitos. Pobres gatitos, pobrecillos. Pobres bu例os. No. 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 Llegamos. Solo por todo mal. Eso no me ha visto. Másốc, économicos y no! Casi se quedaron... No sé. ¿Quién era la contaminación? Y esos 4 grizzles down there, 0001, ¡estúpido, estúpido, estúpido, ¡estúpido, estúpido, que debería ser locked! ¿Contamación en mutants? ¿Dónde? La sewa en la basura. ¡Loste a todos, excepto Michel! ¡Sorry de escuchar eso! ¡Some人 debería kill esos uglos, ¡Ese uglos, estúpido! ¡Oh, no, no, no! ¡Es demasiado peligroso! ¡Tenemos que mantener esa puerta cerrada! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno... Si no tenéis aumento para resistir radiación, como yo ahora, la verdad es que es bastante fulminante, hay que ir con traje y aún así, con este nivel de dificultad también se puede morir rápido, aunque llevemos el traje. Hay que cruzar la zona pues también activando el de cura. De curación, me refiero, regeneración. Si no tenéis nada de esto, pues buena pregunta. ¿Cómo cruzar? Súper rápido, supongo. Bueno... Por partes... Utilizar... También tengo que activar las... Espera... No utilices aún. Claro, no sé qué número es el... Regenerar... F9, vale. Lo activo ahora... En las paticas. Bueno, no. Vamos a colarnos lo que hemos perdido. Ah, ya estoy a tope. Bueno, no. Pues sí. Hay que aprovechar porque tenemos el trasto este para recargarnos. Así que es buen momento para usar la... la regeneración que se hace falta. Bueno. Y ahora invisibles. Estos bichos también pueden fulminar como nos pillan. No. No estáis malditos. Esto es la salida después. Esta, creo que eran sólo cuatro. Pobrecilla... Buena.. Ya está. Creo que eran sólo cuatro. otra vez la verdad es que el traje radioactivo este anti radiación dura más que el de camuflaje, bastante más imagino que si mejoráis esta aptitud la de formación medioambiental todos son este tipo de corazas el último dice que la gente lleva las corazas como si fuera una segunda piel o que dura muchísimo la verdad es que el trato de la ¡Oh, sí! Los soldados que usan la construcción número 14, lo sabes, cruzé de los catacombs, la antigua entrada, miedo de los grizzles. La fortaleza no es una función de poder de fuego. Hemos hecho el bien ciudadano. Y otra vez. Creo que no me haga falta el otro. Soltar, soltar... Ya está devuelto. Voy a guardar. ¡Bah! No es por aquí. Caguen. ¡Bah! 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 At the foot of these steps is the entrance to the catacombs. Originally limestone quarries dating back to Roman times. Hay un robot cerca. Bueno... Esta era una de las entradas. Imagino una. Siempre he tirado por aquí. No sé si hay más. No sé si fue el podemos encontrar. ... Un sartén cerco. Los munición pendeja desconocida a los catacombs. En fin de temporada. NJ12 mayor 괜cha intenta seguir excesionando las siluetes de sus barricas. Ahora explosión muy rápido los explosivos que están plantados. ahora no sé dónde llega esto vale, aquí hay dos de momento los dejo no quiero que se me acerquen otros que hay por aquí no sé si me acerquen ¡Ah, maldito! Bueno, esto lo he hecho un pelín mal. Vale, ahora me puedo ocupar de esos dos. ¡Es bueno! ¡This posting sucks! ¡Chaous! Estúpida soja, enganchados a la soja... Bueno, me la podría comer al ganarme unos puntos... Cinco puntos... Venga, dispersate... Gracias... Venga... Cero puntos, vale, ya estoy a tope... A ver, bastón fuera... A ver... Es un poco lioso esto, hasta que no me den el mapa... Vale, aquí tendría que haber pillado al grandullón que ha venido antes corriendo... Siempre lo que ya va por aquí... Ahí está... Sí, menudo lío de lugar... No, no, no... ¿Está cerca del búnker donde el silhuete se despegó? El nombre de Salinas es Chad. Es extraño... El área se ve diferente que el mío se ve en mi mapa. Unas construcción... Quizás se han arruinado de los majestatos... ¡Ou! ¡Me cagó! Bueno, tocas la piedra esta y se abre No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este sería el mapa Aquí creo que hay otra así que no hace falta gastar ganzúa ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Quién sabe? A lo mejor a alguien le da por tirar una granada Hace mil pedazos a este Y pues sería otra forma de conseguir la llave, ¿no? Quizá lo han pensado en todo Vale, un segundillo Vale, perdón, continuemos Estos se irán soltando células Así que hay que aprovechar lo que se pueda Por aquí había otro que no sé yo No sé dónde Nah, esto es el mismo camino Bueno, un segundo Vale Vale Aquí es un sitio Si no recuerdo mal De alguien que os puede vender algunas cosas Y eso se hace falta No sé si no recuerdo 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 No recuerdo No recuerdo demasiado bien la zona Vale, vale Bueno, ya puedo Supongo que no va a escuchar a nadie Bien Vale, caja abierta Si no recuerdo Si no gastamos ganzúa Si no gastamos ganzúa Una basura Una basura Una basura No se le hacía No se le hacía No, ya no se le hacía salida. Osea, a ver, estamos. Diría que aquí. Y ahora iríamos por aquí. Aquí está el bunker que tenemos que llegar y creo que esto llevaba a otra salida. Vale. Guardar ahí. Esta es la puerta que lleva a otra salida. Y creo que por aquí estaba el tío que ha venido corriendo. No sé cómo ha escuchado desde tan lejos, pero bueno. Vale. Bueno, podemos permitirnos usar una, ya que hay por allí. No sé qué hay aquí dentro. Ah, bien. Ni que aulín. Hostia, que he bebido. Que hijo de perra. vale importante desactivar este láser que activa la torreta porque cuando rescatemos a los prisioneros saldrán corriendo por este pasillo le darán al láser y se los van a cargar probablemente ya está a mierda que lo conocía falta bien son, eh creo que aquí había un trasto de esos que regenera la energía sí, espéralo, madre lo parió bueno, como hay de estos tíos grandotes que van soltando células no pasará nada tampoco espero no consumir demasiado por ahí vale meteremos por aquí no 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 aquí hay más guardias joder joder puta comida pesados como si me llenaran los bolsillos de basura a ver un poco de orden un poco de orden para sortear mejor lo podemos meter por aquí por aquí y y y y y quizá lo de la mejora pulmonar es algo prescindible si habéis he hecho lo de las aptitudes de nadar no es que haya zonas súper extensas de agua vale primero limpio la zona que no me fío bien hostias, pensaba que se iba os digo yo que os habréis dado cuenta para noquear a la primera con la porra hay que pegarse a la espalda cuando ya estéis dándole o sea que le estáis tocando no se va a enterar tampoco si no, no lo noquearéis a la primera bueno, en teoría aún me faltaría algunos pero aquí ya está no, 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 no porque no, 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 no Vale, ya está, más tranquilos. Voy a guardar. 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 Voy a guardar un poco. Voy a guardar. 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 اث Gracias por ver el video.